Muy buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal estáis? Estamos ya en el vídeo número 6 del curso de ecuaciones de cuarto de la ESO y primero de bachillerato. Hoy vamos con las ecuaciones bicuadradas incompletas. En esta primera que tenemos aquí tenemos 3x a la cuarta menos 12x al cuadrado igual a 0. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que hacíamos con las de segundo grado incompletas, que era sacar factor común x al cuadrado. x al cuadrado 3x al cuadrado menos 12 igual a 0. La primera solución sería x al cuadrado igual a 0, por lo tanto x es igual a 0 y esta solución es doble. Es exactamente igual que hay con las de segundo grado incompletas. Ya sé que en este caso dos soluciones de las cuatro que tiene mi ecuación van a ser 0, cuando le falta el término independiente. Bien, vamos a resolver lo que nos queda, que sería 3x al cuadrado menos 12 igual a 0. Y aquí, si os dais cuenta, lo que tengo es una ecuación de segundo grado incompleta. ¿Vale? Si tenéis alguna duda, en este mismo curso, en esta lista de reproducción creo que es el vídeo número 3, repasamos cómo se hacen este tipo de ecuaciones. 3x al cuadrado igual a 12, x al cuadrado igual a 12 partido por 3, o sea 4, por lo tanto me queda que x es igual a más menos la raíz cuadrada de 4, que es más y menos 2. Y esas son las cuatro soluciones de esta ecuación bicuadrada. x igual a 0, que es doble, y x igual a más y a menos 2. En este segundo ejemplo, en este segundo ejercicio que tengo, lo que me falta es el término en x cuadrado. Tengo 7x a la cuarta igual a 112, o menos 112 igual a 0. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo que he dicho antes, 7x a la cuarta igual a 112. Es decir, como si fuese una ecuación de primer grado, dejar las x, en este caso, las x a la cuarta en un miembro y los términos independientes en el otro miembro. Así que x a la cuarta es igual a 112 partido por 7. Y 112 partido por 7 es igual a 16. Por lo tanto, x a la cuarta es igual a 16. De aquí saco que x es la raíz cuarta de 16. Que entonces, ¿qué ocurre? Que esto va a ser más y menos 2. Que las dos van a ser raíces dobles. Y de esta manera es como tenemos que resolver las ecuaciones bicuadradas que sean incompletas. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos resolver las ecuaciones que sean de un grado mayor que 2, que no sean ni bicuadrada, ni bicúbica, ni bicuadrada incompleta. ¡Ahora nos vemos! Gracias. 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 Gracias.